Pueden seguir con vos, tres después, ok? Hay dos palabras en hebreo, dos palabras que tenemos que entender una vez la diferencia entre esas dos palabras porque creo que es la base de la creencia de nosotros. Hay una palabra que se llama emuná y otra palabra que se llama bitajón. ¿Qué es? Emuná, yo creo. Bitajón, yo sé. Ejemplo, yo creo que mañana va a llover. No estoy seguro. Creo porque siento, porque me dijeron, creo. Ese es emuná. Bitajón, yo sé que ahorita hay clase. ¿Por qué? Porque estoy dando ahorita una clase. Es decir, bitajón es seguridad y emuná es fe. ¿Qué es mejor? La fe. ¿La fe? Pero la fe no es 100%. No importa, pero me gusta la melodía espiritual. Oh, vamos a ver. Vamos a ver y la respuesta esa me gustó porque viene con mi teoría. Vamos a ver un ejemplo de lo que pasó hace mucho con Adamarillón. Adamarillón comió de un árbol que se llama árbol de la sabiduría. Comió del árbol. ¿Qué quiere decir? Si es árbol de la sabiduría, es decir que antes no tenía sabiduría. Entonces, ¿por qué Dios creó un hombre sin sabiduría? ¿Cuál era el propósito de Dios que le dijo, está prohibido de comer de este árbol? Si es sabiduría, ¿por qué es prohibido? ¿Cuál es el problema? Ahora, hay gente cuando leen el cuento, dicen, el cuento de Adamarillón comió una manzana. Es la primera manzana que cambió al mundo. La segunda es esta. Y eso es lo que pasó con Adamarillón. La respuesta es nunca comió nada más una manzana y por eso todo el problema. Aquí hay un cambio más. ¿Cuál es el cambio? Dicen, antes del pecado, Adamarillón tenía emuná. Después del pecado, seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Emuná viene del corazón, de sentir. Yo siento y por eso creo. Seguridad viene de la mente. Yo sé, tengo información y por eso tengo seguridad. ¿Qué es mejor? A veces la mente no es 100% porque a veces hay preguntas que con mente no puedes contestar. Tienes que usar lo que es el corazón. Y a veces uno no puede sentir 100%, entonces tiene que usar la mente, la razón. Esa es la combinación que tenemos en cada casa. La mujer es más corazón. Por eso, ahorita vamos a ver algo bonito. Y el hombre es más mente. ¿Qué es mejor? Antes del pecado. Antes del pecado tenía corazón, tenía sentimientos directos con Dios. Después que entró con sabiduría, con mente, empezó a pensar, empezó a investigar y no siempre llegó a las respuestas correctas. Es decir, que la mujer que usa más corazón está más conectada a los mitzvot, está más conectada a Dios sin necesidad de hacer cosas físicas. Es decir, nosotros, en cada día, tenemos que colocar tefilín. Tefilín viene una parte frente del corazón, en la mano que tienes que actuar, y una parte en la mente, en la cabeza. Antes tienes que poner en la mano, actuar, y después puedes investigar. La mujer está más conectada a lo que es el corazón o sentimiento. Quiero nada más, algo bonito, para entender mejor por qué tenemos que combinar, no suficiente ni corazón o mente. Tenemos que combinar. Una vez, en un seminario que hicieron para mujeres nomás, le preguntaron a todas las mujeres, a todas las señoras, ¿Quién de aquí quiere a su marido? Todos levantaron la mano. ¿Claro? Muy bien. Le preguntaron, ¿Cuál era la última vez que le dijiste eso? ¿Cuál era la última vez que le dijiste a tu marido que lo amas? Entonces, unos contestaron, ayer, algunas, hoy, algunas, no recuerdo. Cada uno con su respuesta. Le dijeron, ok, ahora cada uno agarra su celular, manda un mensaje a su marido, te amo, te quiero, manda. Cada señora le mandó a su marido, te amo, te quiero, etc. Después dijeron, cambia, tienen que cambiar los celulares. Y vamos a esperar a las respuestas de los maridos. Cada uno va a escuchar, a leer el mensaje del otro marido. Espera. Van a escuchar las respuestas. Primero. La primera respuesta. ¿Cuál es? ¿Quién es? La segunda. La segunda. ¿Te pasó algo? ¿Estás enferma? La cuarta. ¿Qué pasó al carro? La quinta. No entiendo. ¿Qué quieres? La quinta. ¿Qué hiciste? No te perdono esta vez. ¿Qué quieres? La octava. ¿Por qué me estás enlendado así con preguntas? Dime directo qué necesitas de mí hoy. ¿Cuánto gastaste? Otro contestó. Estoy soñando. Se enloqueció. El otro era más bravo. Él contestó. Si no me dices para quién ese mensaje, alguien aquí va a morir. El otro contestó. Ya te dije. No puedes tomar demasiado. El otro contestó. Lo que vas a pedir, la respuesta es no. Y el último que contestó era. Olvídate. No vamos a la casa de tu mamá. Esas horas. Cada uno contestó otra cosa. La pregunta es. Y hay todavía más respuestas. ¿Ah? Es otra vez. La pregunta es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Si. Cada mujer le dice a su marido. Te amo. Entonces. ¿Por qué hay esos tipos de respuestas? 97% de las respuestas fueron así. ¿Por qué? La pregunta es. Que no es suficiente lo que estamos haciendo. A veces queremos a alguien. Y pensamos que es suficiente. Te quiero. No. Si no haces. Si no actúas. Nunca vas a mostrar. A manifestar tu amor. Entonces el otro no lo va a captar. Y no lo va a sentir. Es decir. El sentimiento tiene que usar las dos cosas juntos. Usar mente. A ver qué tengo que hacer. No nada más sentir. Sino actuar. Nada más termino. Hoy es el día del aniversario de Rahel Imenu. ¿Quién era Rahel Imenu? Rahel Imenu. La esposa de Yaacov. Hoy es su día. ¿Quién era? Una mujer. Una mujer. Una gran mujer. Claro que era una gran mujer. Pero. Antes del dieta. ¿Ah? Alba y Maot. Pero ¿cuál era su punto? Especial. Que Dios le dice. Hay un Midrash que cuenta. Que llegan todos los patriarcas. Llega Abraham. Y le dice. Dios. Saca al pueblo de Israel de la diáspora. Dios le dice. Mira Abraham. Tú eres muy tzadik. Muy justo. Pero no es suficiente por ti. Para sacar al pueblo. Llega Itzhak. Y dice. Dios. Yo me sacrifiqué para ti. Pues sí. Muchas gracias. Pero no es suficiente para todo el pueblo. Y así llegan todos. Hasta que llega Rahel. Y dice. Yo Dios. Hice lo que hice. Ahí cuenta lo que hizo. Y. Saca al pueblo de la diáspora. Y Dios le dice. A ti si te escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Entonces todos saben. Que Rahel. Tenía que casarse con Yacob. ¿Ok? Y al último momento. Su papá. Que era un poco. Blanco. Metió a otra. A su hermana. Ahora. Yacob. Yacob. Tenía unos señales que. Se hizo un acuerdo con Rahel. Porque sabía que lo van a engañar. Entonces hizo unos acuerdos. Le dijo a Rahel. Mira. Yo te voy a dar unos señales. Con esos señales. Si me vas a decir eso. Entonces yo sé que no hay trampa. Ella cuando vio que la. Su hermana entra. Entonces le contó todos los señales. Así que su hermana. No se avergonzó. Y. Ella. Supuestamente. Tenía que quedarse sin Yacob. Es un. Es algo muy bonito. Pero aquí no es. No es la gran cosa que ella hizo. Ella hizo algo muy bien. Muy muy especial. Muy elevado. Ella. Es decir. Se sacrificó. Vamos a decir. A su. Para su hermana. A su marido. Lo que quería que se. Pero ese no el cuento. Si queremos ver un poquito después. Yacob. Lea una vez. El hijo. Lea tenía seis hijos. Y una vez. El hijo. Encuentra algo que es. Muy especial. Muy apropiado. Para tener hijos. Ella tenía seis. Rahel. Su hermana. No tenía ni uno. Y Rahel le pide. Por favor. Dame eso. Porque yo quiero también tener hijos. ¿Qué contesta Lea? No. No es suficiente. Que agarraste a mi esposo. A mi marido. ¿Quieres agüita tomar también eso? La pregunta es. ¿Cómo es posible que ella contesta eso? Si Rahel era. Lo que le dio las señales. ¿Cómo es posible? Ella te dio todo. ¿Cómo que estás contestando? La respuesta es muy. Muy importante. Rahel cuando le dio las señales. No le dijo. Mira mi hermana. Te voy a hacer un favor. Te voy a. Te voy a revelar los secretos. No. Le hizo como un cuento. De una forma indirecta. Que Lea ni siquiera. Sentió. Que Rahel está haciendo un favor con ella. Aquí. A veces nosotros. Queremos. Vemos un pobre. Queremos ayudar. Pobre. Venga para acá. Es que no tienes hambre. Y vas a morir. Entonces te voy a dar un. Una limosna. Algo te voy a dar para comer. Siento su. Problema. Y lo ayudo. Eso no es suficiente. Hay que usar también la razón. Para ver. ¿Cómo puedo hacer? Que no se avergüenza. Con lo que voy a hacer. A mí dicen. Que Tzedakah. Es algo muy elevado. Dar Tzedakah. Algo muy especial. Pero darse de acá. Sin. Saber a quién. Y que el otro no sepa. De quién. Es lo mejor. Porque ahí combinaste. Tu corazón. Con tu mente. Usaste la mente. Para conectar el corazón. Y para darle a alguien. Y él no se entrona. Hay. A veces. Uno tiene que saber. Qué sentir. Y qué decir. Y combinar las dos. Uno. No es suficiente. Termino la verdad. Con un cuento. El último cuento. Había un señor. Que llegó a su casa. Le dice a su esposa. Quiero comer. Carne con. Papas. Y con. Verduras. Y con eso. Estoy de. Regresé del trabajo. Estoy muy cansado. Tengo mucha hambre. Prepárame eso. Dijo la señora. Señor. Yo también trabajé todo el día. Por favor. No me pides eso. Piensa que no estoy aquí. Piensa. Ok. El señor bajó. Preparó ahí. Una cena de Rey Salomón. Con vino. Con cordero. Con lo que quieras. Comió. La mujer baja del segundo piso. Y ve que su marido está comiendo. Entonces ve. Va a la cocina. Para ver en la olla que quedó. Y ve que no quedó nada. Dice. Señor. ¿Por qué no me preparaste a mí nada? Pensé que no estás. Eso es lo que me dijiste. Yo estoy actuando. Es decir. Eso es al revés. Nosotros tenemos que usar el pensamiento. Para mejorar lo que podemos sacar de nuestro corazón. Ya que el marido puso el tema de la gel. Primero que alegría estar aquí con ustedes. Me siento como hace 30 años con la misma gente. Bueno. Para mí fue hace 30 años. Para ustedes hace 5. Porque no hay nadie que tiene más que 35 años. Pero qué alegría estar aquí hoy. Y salí con mi hija. Con mi nieta al parque. Hace una hora. Y nos encontramos con el rabino. Con su señora. Con su hija. Y dice. Jaya. Qué belleza. Aquí en Cali. Uno sale al parque. Encuentra parejas jóvenes. Con su bebé. Viví esta mañana con el rabino Mir. Y mostró fotos de sus hijos. Qué bendición que tiene esta comunidad. O sea. Tres rabinos. Jóvenes. Con señoras. Jovencitas. Con sus bebés. Y qué bendición que tiene el futuro de Cali. O sea. Gente que tanto quieren lograr para esta comunidad. Que Dios los bendiga. Que esta comunidad siga creciendo. Y siga creciendo con mucha bendición. Porque aquí hay bendición. Cada uno quiere hacer todo. Para que esta comunidad siga creciendo. Y ni hablar del acontecimiento. De tener un grupo de señoras. La mitad del día aquí. Aforzando juntos. Y compartiendo bendiciones. Y compartiendo bendiciones. Para mí no. Señor Magdalene. Hazat ve más. Que sigue creciendo. En Torá. Y en Tzvot. Y todo este ambiente. Que siga creciendo. Hablando de Rahel. Quiero compartir dos cositas más. De Rahel. Ya que hoy es el día. Que recordamos. A Rahel y Mengu. Acabo de ver en internet. Miles y miles y miles de personas. Están en este momento. Ya se fueron. En Jebrón. En el que ver de Rahel. Perdón. En Bethlehem. Y yo me acuerdo. Cuando yo estaba de Israel. De todos los sitios de Israel. Tal vez el sitio. Que uno más siente. Lo que es. Una mamá judía. Es allá en Bethlehem. Cuando uno visita. A Rahel y Mengu. Y voy a regresar a eso. En un momento. Pero antes. Todos sabemos. Que Rahel. Se demoró años. Sin tener un hijo. Mientras que todos. Ya tuvieron hijos. Allá estaba Rahel. Todavía rezándole a Dios. Para que Dios. Lo bendiga. Con un hijo. Por fin. Nació. Su hijo. Y que nombre. Pusieron al hijo. Que se acuerda. Yosef. Dice la Torah. Dos explicaciones. Por qué lo nombraron Yosef. La primera. Rahel nombró. Yosef. Rahel dijo. Asaf. Hashem. Etjer pati. Dios. Recogió. Mi vergüenza. Cuando. Nació. Yosef. Rahel. Ya no tiene más vergüenza. Porque tiene. Un hijo. Pero una mamá. No tener hijos. Es una vergüenza. Es una pena. Nació. El hijo. Y ella. Y ella dice. Gracias a Dios. Ya no tengo pena. Tiene Rashi. Y Rashi dice. Qué pena. Dice Rashi. Mientras que la mujer. No tiene hijos. Cuando se rompe. Un vaso. En la casa. Y el marido. Pregunta. ¿Quién rompió el vaso? Cuando hay hijos. Tu hijo. Cuando hay un problema. En la casa. Tu hijo. Y la mujer. Perdona. Pero cuando no hay hijos. Y hay un problema. En la casa. ¿A qué le echan la culpa? A la mujer. Entonces. Dice. Rahel. Ya no tengo más pena. Voy a echar toda la culpa. A tu hijo. Pero qué culpa. Tan raro. Que. Era tan malo. Que echaba la culpa. De los vasos rotos. A la mujer. Además. Imagínese. Un momento. De tanto. Alegría. No hay nada. Mejor. De agradecer. Que ya no me van a echar. La culpa. De los vasos rotos. O sea. Estamos hablando. Del sadik. Más grande. De la generación. Ya. Yacov. La mujer. Más grande. De la generación. Rahel. Y no hay nada más. Nada mejor. Que decir. Gracias a Dios. Ya no me van a echar la culpa. Si no van a echar la culpa. Al bebé. Y lo vas a perdonar. Porque es tu hijo. ¿Qué pasó con Rahel? Eso no lo escuché del reble. Ahora le voy a contar algo del reble. Pero. ¿Qué pasó de verdad con Rahel? Yo una vez. Revolvino en Israel. Una explicación muy linda. Es verdad. Ni a Rahel le importa el vaso. Ni a Jacob le importa el vaso. O sea. Es una bobada. Un vaso que se rompe. Cuando nace un bebé. Hay tantas cosas para pensar. Pero el problema nuestro es. Que siempre nos acordamos agradecer. De las cosas importantes. Pero nunca. Y más cuando hay cosas importantes. Se nos olvida agradecer. Por las bobadas. Siempre agradecemos a Dios por la vida. Pero se nos olvida agradecer. Por los zapatos también. Siempre agradecemos a la mujer. Por tanto que nos hizo. Pero se nos olvida agradecer. La servilleta que colocó en la mesa también. Agradecemos al marido. Por toda la plata que trajo. A la casa. Pero se nos olvida agradecer al marido. Por la bobada. Que trajo a la casa. O sea. Se nos olvida estar agradecido. Por detalles chiquitos. Y de verdad. Y el rabino habló de eso. El otro día también. No. Otro rabino. La vida está hecha de bobadas. De detalles. Hay veces. Que dedicamos la vida. A recordar las cosas grandes. Pero no estamos agradecidos. Por las cosas chiquitas. Viene el ángel y menú. Y nos enseña. Que en el momento de tanta alegría. Nació un bebé después de tantos años. En el momento de estar agradecido por la vida. La gente dice. Pero sabes que. También estoy agradecido. Que ya no me van a echar la culpa. Del vaso roto. No que Jacob lo iba a echar la culpa. Sino nos enseña. Que no hay que olvidarse. Estar agradecido. Por las bobadas. Por los detalles. Por las cosas chiquitas. Y eso es lo que hay que recordar. Hay que recordar. Y ustedes todos son mamás. Y ustedes todos. Sufren a veces de eso. Que los agradecen. Por las cosas grandes. Pero no me está agradeciendo. Por las cosas chiquitas. Que tanto. Trabajé para eso. Eso es lo que la gente nos enseña. Que hay que estar agradecido. Por las cosas grandes. Pero nunca hay que olvidarse. Agradecer. Por las bobadas también. Hay que estar agradecido. Con el marido. Y con la mujer. Con la vida. Pero también hay que estar agradecido. Por las cosas chiquitas. No solo eso. Hay que hacer las cosas grandes. Pero no hay que olvidarse. De las cosas chiquitas también. Porque la vida está hecha. De los detalles. Y ojalá. Que siempre tengamos. Cosas grandes. Y cosas pequeñas. Y recordamos esas cosas también. Una monoteca creo. Que muy importante. Ahora voy a llegar. A lo que André habló. De Rahel. Jacob. En el libro de Génesis. Jacob ya está muriendo. Yacob llama a Yosef. A José. Para despedirse de Yosef. Imagínense la escena. Allá está Yosef. El rey de Egipto. Está atendiendo a su papá. Que ya está muriendo. Yacob le dice a Yosef. Yosef. Quiero que me juras. ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue el juramento que pidió? ¿Te acuerdas? Dile que por favor. Por favor. Lo hiciera en Jebrón. En el Maraca. ¿Dónde estaba? Abraham y Sara. Isaac y Rizka. Entonces Yacob le dice. Yosef. Por favor. Júrame. Que me vas a enterar también allá. En Jebrón. Y después Yosef le dice. Yacob le dice a Yosef. Yosef. Yo sé. Que me vas a preguntar. Pero si es tan importante. Estar enterado en Jebrón. ¿Por qué no enteré a tu mamá en Jebrón? Imagínense. Rahel. ¿Dónde está enterada? En Bethlehem. En Bethlehem. Entonces. Si es tan importante. Estar en Jebrón. ¿Por qué fuiste tan perezoso. Y no llevaste a mi mamá. Allá. A Jebrón. Yacob. Hablando con Yosef. Muriendo. Yo sé. Yosef. Que vas a tener una queja. Te pido algo para mí. ¿Por qué no hizo lo mismo para ti? Para tu mamá. Dice Yacob. Ah. ¿Sabes por qué no llevé a tu mamá? Porque yo sé. Que en mil años. El pueblo judío. El templo va a ser destruido. Y el pueblo judío. Va a ser llevado. De esclavos. A Babilonia. Y van a pasar. Por la tumba de Rahel. En el camino. En el camino. Entonces. judíos entraron y rezaron donde Rahel y dijeron mamá, destruyeron el templo, nos están llevando a la Golá, reza para nosotros y allá viene la historia que el rabino contó, Rahel y Menos suben al trono celestial y dice Dios ¿qué estás haciendo con mis hijos? contesta Dios, porque se volvieron idolatros dice Rahel y yo entregué mi marido a otra mujer porque quería a mi hermana entonces tú no puedes perdonar a tus hijos por los ídolos si yo puedo entregar mi marido a mi hermana por amor a mi hermana si tú quieres al pueblo judío perdónalos contestó Dios Rahel tienes razón y voy a sacar a los judíos de la Golá voy a traer al Moshíaf y eso fue toda una discusión de Dios con Rahel y Rahel logró y Dios y Dios se comprometió que va a traer el Moshíaf para el pueblo judío entonces ¿qué dijo Yaacob? Yaacob dice yo sé que los judíos van a querer rezar en la tumba de sus antepasados por eso enteré a Rahel allá ¿si? te tengo una pregunta si Yaacob vio tanto ¿por qué no enteró a Rahel en Jerón? y Yaacob puso a decir me enteren a mí allá Yaacob es un sabid muy grande por la cuenta de Rahel yo sé que ella es la mamá lo voy a enterar allá ¿por qué no pidió Yaacob mejor que lo entierren a ella allá para que cuando los judíos van a la diáspora se pueden rezar donde Yaacob ¿entienden la pregunta? o sea fue muy querido por cuenta de ella ¿ah? y por él o sea él tiene que ir a Jerón pero la mujer lo manda a Bethlehem entonces explicó el Rebbe eso es la diferencia entre el hombre y la mujer el hombre tiene una obligación de ir a la sinagoga por la mañana para que crezca a nivel espiritual la mujer dice yo no tengo que crecer yo quiero cuidar a mis hijos o sea la mamá por su naturaleza no busca niveles espirituales altos sino para él mejor no rezar cuando su bebé lo necesita la mamá siente que su lugar es dejar o sea ella está lista a sacrificar todo lo que ella tiene para que sus hijos pueden crecer judíos buenos eso es la diferencia entre mamá y papá y Dios mismo imagínese como la cara que yo hubiera tenido o ya la hubiera tenido si por la mañana mi mamá hubiera estado en la sinagoga a la hora de desayuno aquí en Colombia por lo menos hay ayuda en la casa imagínese en nuestras casas imagínese por la mañana tenemos que salir al colegio y pobrecito la mamá tiene que ponerse caliente y chilín y los hijos se van al colegio con hambre entonces la mamá dice obligación del papá ir a la sinagoga o sea cada uno tiene su rol con la educación de los hijos y la bendición más grande es cuando cada uno está orgulloso con su rol la gran confusión del mundo de hoy es los hombres que quieren ser mujeres y las mujeres que quieren ser hombres es una confusión que se acaba con el mundo que orgullo en ser una mamá judía y que orgullo cuando la mamá judía está feliz con su rol hasta que el rey dice que la mamá estando allá en Bethlehem rezando para sus hijos logra más para el pueblo judío que el papá estando en la tumba de Mazpelá con Abraham y Isaac y Jacob no la mamá logra más cuando ella cuida a su rol de mamá con mucho orgullo esas son las mamás esas son las abuelas esas son las tías más importante cumplir con este rol con mucho orgullo como siempre creo que aquí en este momento hay más abuelas que mamás puede ser ¿no saben qué? los quiero pedir una cosita los quiero pedir una cosita cuando llega cuando llega un viernes por la noche no hay bendición más grande que un abuelo o abuela llevando sus hijos a la cenagoga nos equivocamos hay veces hay veces que los yo me encuentro los lunes con abuelos que llegan a la cenagoga así con dolor de la espalda dolor ¿qué pasó? estaba jugando ayer con mi nieto y ¿sabes qué? deja que el entrenador del club juegue con su nieto y tú lleva a tu nieto a la cenagoga el viernes por la noche del Shabbat o sea si Dios regala a unos nietos si Dios regala a una comunidad sinagogas tan lindas aprovecha los padres están trabajando con mucho gusto los entregan a los nietos para que ustedes los lleven a la cenagoga no solo eso los nietos quieren que los abuelos los consienten o sea para un nieto el abuelo o la abuela es la conexión de Dios con Dios los nietos siempre crean que el abuelo me va a contar si el abuelo me va a contar él habla directo con Dios aprovechan eso que bendición ser mamás y abuelas dando lo que el Reino habló ahora este fe a los nietos este amor a Dios a los nietos que Dios los bendiga a las mamás abuelas tías que tengan mucho más al con sus nietos que tengan mucho más al con sus sobrinos aquí en la cenagoga me imagino que si llegan muchos niños hacen un rezo con los niños ¿no? hay dulces especiales para los niños bueno hay abuelos que no quieren dulces yo me acuerdo mis chiquitos llegamos a la cenagoga todo el mundo los embutía con dulces después yo avisé cada uno que da dulces que pague el dentista pero una bendición que dan dulces a los niños en la cenagoga pero me imagina no soy seguro pero me imagina Rabino si llegaría un grupo de niños chiquitos se haría un rezo para los bebés también ¿no? hay hay entonces hay de todo hay tanta bendición aprovechen y van a tener mucho mazal y mucho najas y mucha alegría Rabino muchas gracias nos vamos ¿ok? gracias